¡Muy buenos días crísticos, querida comunidad de Camino a la Gracia! ¡Muy buenos días crísticos, querida comunidad de Camino a la Gracia de Dios! ¡Muy buenos días crísticos, querida comunidad de Camino a la Gracia! ¡Muy buenos días crísticos, querida comunidad de Camino a la Gracia! ¡Muy buenos días crísticos, querida comunidad de Camino a la Gracia! ¡Muy buenos días crísticos, querida comunidad de Camino a la Gracia! ¡Muy buenos días crísticos, querida comunidad de Camino a la Gracia! ¡Muy buenos días crísticos! ¡Muy buenos días crísticos, querida comunidad de Camino a la Gracia! ¡Muy buenos días crísticos, querida comunidad de Camino a la Gracia! ¡Muy buenos días crísticos, querida comunidad de Camino a la Gracia! ¡Muy buenos días crísticos, querida comunidad de Camino a la Gracia! ¡Muy buenos días crísticos, querida husus y querida webpage especializado! La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables. Ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande, a estas nuevas energías, portadoras de alegría. La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendable.